Aosha.info Ha sido la concentración a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Pamplona. Se ha convocado internacionalmente una huelga mundial. Realmente es necesario que salgamos a la calle, que reivindiquemos que el planeta se está muriendo, que tenemos que actuar, que se tienen que tomar leyes, que no tienen que ser planes, sino que tienen que ser acciones, que tienen que ser contundentes y sobre todo tiene que haber conciencia. Esto es un problema de todos, el mundo está acabándose y nos va a afectar tanto a mí como a todos los que estamos aquí y a los que no han venido, entonces me parece que hay que salvarlo y esta es una manera de empezar. Tenemos que intentar concienciar a los de alrededor, intentar hacer acciones del día a día, cotidianas, pero tenemos que intentar difundir todo lo que pensamos, todo lo que creemos y espero que este movimiento cada vez vaya a más, que sigamos creciendo, que no decaigamos, porque realmente es algo importante y es una emergencia, es la emergencia climática. El lunes pasado fue la cumbre por acción climática en Nueva York y ahí se quedó que se iba a pasar un poco más a la acción y esperemos que así sea. De todas formas, vamos a seguir luchando por el cambio climático, vamos a seguir saliendo a la calle. Esto está organizado por jóvenes, pero necesitamos el apoyo de todos, tanto de adultos, de jóvenes, de niños, de niñas y de todos, todas. Intentar utilizar menos plástico, tirar en vez de dar suelo a la basura, reciclar y eso. La importancia de venir aquí es para que la gente que no está concienciada, se concien y cuanto más grande sea el grupo, más fácil es de vernos y que se nos escuche. Y creo que todo el mundo debería de venir, ya que el planeta es de todos y nos implica a todos y si nos extinguimos, nos extinguimos todos. Tenemos que seguir saliendo, tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir pidiendo lo que realmente merecemos y se merece el planeta. Entonces, ¿se ha avanzado? Sí. ¿Hay que avanzar más? Muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.